Atención, los centros de prevención y control de enfermedades emitieron un aviso sobre un aumento de agresividad en las ratas de la ciudad. Según el organismo, el cierre de restaurantes y otros establecimientos que suelen tirar grandes residuos de comida ha causado que las ratas que viven en zonas urbanas no tengan que comer. Estas ratas suelen conseguir alimentos en los basureros, alcantarillas y desde luego dentro de los mismos comercios. Los CDC dicen que estas ratas han incluso comenzado a caer en comportamientos caníbales al comerse a sus propias crías. Los CDC piden a los negocios que están abriendo y a la población en general ser más cuidadosos con los basureros o con la basura para no dejar nada expuesto que pueda atraer a estos roedores. También sugieren instalar más trampas con veneno y limpiar las mismas de manera más frecuente.